La gran institución para mí ha sido un sueño, fue un sueño, pues realmente. Más joven me gustaba ver los partidos del Real Estelí por esa afición, ya que siempre los acompaña por los kamikazas. Ya esos minutos finales, en los que solamente querés que se alarguen los minutos, que el partido nunca termine, para no tener que sentir ese dolor aquí, que te dice, lastimosamente esto se ha acabado, pero bueno, uno siempre trata de recordar los momentos más hermosos que ha vivido. Tener que despedirme de la afición, de los kamikazes, eso es lo que voy a tener siempre grabado en mi mente, en mi corazón. Igual por ahí, yo sé que más de alguna persona me va a hacer llegar una foto, en la que me cubro mi rostro, pues porque es inevitable no llorar. Ya, vos querés que el partido continúe el resto de tu vida, que no acabe nunca para no tener que despedirte de algo por lo que has luchado mucho tiempo, ¿me entiendes? El Real Esteli para mí, es lo más grande. Después de Dios, en mi familia, es lo más grande.